Hola amigos, yo soy Patti y yo Erika de Senda Bienes Raíces. Estamos muy emocionados y queremos compartir con ustedes que fuimos nominados en los Premios Viva Anuncios 2018 para la categoría Mejor Oficina Inmobiliaria del Sueste. Y nos encantaría que nos pudieras apoyar con tu voto. A continuación te vamos a pasar las instrucciones para que puedas hacerlo. Muchas gracias de antemano. Entra a la página de los Premios Viva Anuncios. Te compartimos el link en la parte de abajo. En las primeras tres preguntas debes responder con tu nombre, email y número telefónico. En las preguntas donde no tengas alguna preferencia puedes responder No votaré por esta categoría. Esa es la pregunta número 11 en donde Senda 10 Raíces ha sido nominada. Da clic en nuestro nombre. No dejes ninguna pregunta sin respuesta. No olvides compartir esto con todos tus conocidos para que se puedan sumar a esta causa. Muchas gracias por tu apoyo.